Hola amigos de YouTube, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y darle like. Con la llegada de la primavera, toca poner a punto la terraza, esmerarse con su decoración para convertir este espacio de la casa en un oasis donde disfrutar del buen tiempo. Por eso, para facilitarte la tarea, hemos preparado una selección de fotos e ideas para decorar tu terraza en 2024. Los muebles, las plantas, como organizar el espacio, que detalles son geniales para sumar estilo y personalidad, apunta, porque aquí te lo contamos todo. Look 100% natural. Basta con ver esta terraza, para darse cuenta que con muebles y complementos de fibra puedes crear una atmósfera exótica y relajante. Coloca una alfombra de yute o sisal para agregar textura y definir el área de estar, en tonos terrosos o neutros que complementen el mobiliario, y añade cojines y textiles en estampados inspirados en la naturaleza, como hojas de palma o flores tropicales. Pon el toque final con una variedad de plantas exóticas en macetas de barro o mimbre para mantener la cohesión con el estilo natural. Decora la pared con plantas. Si una de las paredes de tu terraza está fea, no te gusta o simplemente quieres añadir un toque fresco y natural, camuflala con plantas trepadoras. Además, te ayudarán a mejorar la calidad del aire. Para esta pared, sería ideal elegir plantas trepadoras de rápido crecimiento y bajo mantenimiento, como la yedra inglesa, el jazmín estrella o la madreselva. Un ambiente sereno y natural. En esta terraza, con la combinación de un banco de madera, una alfombra de fibra y piezas de mobiliario en color blanco, se ha creado una decoración elegante, atemporal y muy cálida. Si te gusta, ya sabes cómo conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! Aprovecha las vistas Una idea encantadora para una terraza con vistas al mar es crear un comedor que maximice la experiencia de contemplar el paisaje marino. Una mesa de madera robusta y unas sillas cómodas, todas dispuestas de manera que las vistas sean el punto focal. Opta por muebles de exterior resistentes a la intemperie y de estilo sencillo para no competir visualmente con el entorno natural. Añade toques decorativos como manteles blancos, velas o faroles para crear una atmósfera acogedora durante la noche. Además, considera instalar un toldo retráctil o una pérgola para proporcionar sombra sin obstaculizar las vistas. Una terraza moderna y elegante. Y con un toque sereno. Si lo tuyo es el estilo contemporáneo, necesitas muebles de líneas depuradas y acabados en blanco. Siempre puedes cerrar la zona de estar con unos puffs de fibra que pongan una nota de frescura y naturalidad y árboles en macetas repartidos estratégicamente por la terraza. La barandilla de cristal ofrece una vista ininterrumpida que se convierte en un telón de fondo espectacular. Disfruta de la brisa mientras te proteges del sol. Gracias al toldo de esparto del techo, esta terraza es un refugio fresco y sombreado. Bajo el toldo, puedes crear un ambiente acogedor con muebles de mimbre o ratán adornados con cojines y textiles en tonos tierra para complementar el ambiente natural. Incorpora macetas de barro con plantas exuberantes para realzar la conexión con la naturaleza. Mezcla sin miedo. ¿Por qué no combinar muebles de estilos y acabados diferentes? Con los contrastes siempre se logran decoraciones dinámicas y visualmente ricas. Por eso, no dudes en combinar unos sofás modernos, acabados en color blanco, con una mesita de bambú que ponga un encantador toque rústico al conjunto. Juega también con el color de los textiles para enriquecer aún más la decoración. Un comedor a la sombra. Otra solución para ganar sombra es instalar una pérgola cubierta de exuberantes plantas trepadoras como jazmines o bugambillas, que creen un techo naturalmente fresco y perfumado. Debajo, un comedor con una mesa de madera rodeada de sillas cómodas y cojines coloridos, invitará a largas y placenteras comidas al aire libre. Y por la noche, no te olvides de la suave luz de las velas o de guirnaldas suspendidas en la pérgola para crear un ambiente íntimo y acogedor. El lugar ideal para desconectar del estrés diario. En esta terraza, la pieza central y única es un elegante chelon, con cojines y mantitas ligeras, que da forma a un rincón de relax absoluto. A su alrededor, plantas de hojas grandes añaden un toque de frescura y naturalidad. Resultaría muy práctico completar el ambiente con una pequeña mesa auxiliar para apoyar bandeja con bebidas refrescantes o libros para disfrutar durante las tardes tranquilas. Un telón de fondo natural. En esta terraza, una pared de brezo y exuberante vegetación en un macetero de obra proporcionan privacidad y una sensación de estar inmerso en la naturaleza. Un banco invita a relajarse y deleitarte con el entorno. Además, se han añadido cojines suaves y cuadros para hacer el espacio aún más acogedor y agradable. Integrada en el entorno. En esta terraza, los muebles de obra, además de ser funcionales, se fusionan armoniosamente con el paisaje, creando un ambiente acogedor y natural. Además, su decoración en blanco, azul y madera clara sigue un estilo 100% mediterráneo. Con muebles antiguos. Para decorar esta terraza, se ha optado por muebles de anticuario que aportan un estilo único y una gran dosis de personalidad. Cada pieza, cuidadosamente seleccionada, cuenta con su propia historia y carácter. Una mesa redonda acompañada de varias sillas crean un comedor lleno de encantó. Gracias. 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 Gracias.